El equipo colombiano entrenó esta mañana a puertas cerradas en la sede del Palmeiras en Sao Paulo. Antes del entrenamiento, Jerry Mina y Wilmar Barrios dieron declaraciones y mostraron la fortaleza mental que tiene el equipo tras su victoria ante Argentina el sábado pasado, previo a lo que va a ser el compromiso ante Qatar el próximo miércoles. Una de las principales dudas despejadas durante la rueda de prensa era cómo avanza la recuperación de Wilmar Barrios, una de las figuras del Onceno Cafetero en su estreno en la Copa. Se hizo exámenes de rutina para que estaba tranquilo y que todo estuviera bien. Y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, no es nada, simplemente fue como a la hora de caer o de pronto se me voló un poco la rodilla, pero estamos bien, estamos recuperando, todavía queda mañana, queda pasado para poder estar al cielo. Las partituras emitidas por Queiroz han sido bien interpretadas por el grupo y la Filarmónica de Colombia espera seguir afinando todos los detalles que conduzcan a seguir el camino iniciado ante Argentina. En general, todos tuvieron puntos altos, así que bueno, me quedo con eso, me quedo con la sensación de que vamos paso a paso, vamos creciendo y sabemos dónde queremos ir. También hubo tiempo para las infidencias y de paso, contar esos pequeños detalles que solo se viven en el campo de juego, cuando las cosas están literalmente calientes. Hay ocasiones del partido que nos toca enojarnos dentro del juego, en este partido me paso con Wilmar, por ahí me enojé y le dije, hey dale papi, por la comida de tu mamita, la comida de tu hija, entonces eso es bacano porque después en el camerino nos damos cuenta que vale la pena cada palabra y cada frase que nos decimos dentro del terreno del juego. Colombia hará mañana su último repaso previo al juego con Qatar, el cual podría marcar la clasificación anticipada a la siguiente fase de la Copa América. Y mañana se inicia la segunda fecha de todos los grupos, iniciando por supuesto con el grupo A, donde está Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia esperan sacar resultados favorables, porque si no quedan con mínimas esperanzas de clasificar a siguiente ronda, mientras que Brasil espera ratificar aquí en Salvador Bahía su favoritismo para ser campeón continental de América. La jornada se abrirá a las 4 y 30 de la tarde hora de Colombia, con el juego entre Bolivia y Perú, dos equipos con necesidades luego de la derrota de la selección de la Tiplano ante Brasil, y el empate de los Incas frente a Venezuela en la primera jornada. Necesitamos tener una mejoría, el tiempo de entrenamiento entre ellos, las horas de compartir videos, charlas motivacionales inclusive, tienen que ayudar para que haya un mejor rendimiento. A las 7 y 30 el turno será para Brasil y Venezuela. La vino tinto dirigida por Rafael Dudamel, sabe que tendrá frente así un rival que por sus condiciones y lo mostrado en su estreno, es firme candidato a pelear la Copa. Hay que jugarlo con el respeto, la admiración, pero sin ningún tipo de complejos, con mucha seguridad, como caracteriza el juego a nuestros muchachos, a nuestra selección, tomando los recaudos normales, vamos a enfrentar a Brasil, candidato al título. Jornada definitiva para los integrantes del Grupo A, con un Brasil sólido y que sueña con el título, mientras Venezuela, Bolivia y Perú pugnarán por el boleto a la siguiente ronda, ya sea siendo primeros, porque matemáticamente aún no es posible, o con un segundo lugar. E inclusive, en el peor de los casos, por las opciones que se otorgan a los mejores terceros para que se mantengan en la contienda. Señores, vamos a una pausa comercial y en segundos estaremos de vuelta aquí desde Salvador Bahía con más información de Copa América 2019. Copa América Brasil 2019 En Espuma Santander lleve por setecientos treinta y nueve mil pesos estos productos, y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! Copa América Brasil 2019 Y la siguiente es una mención comercial, actualiza tus datos con la ESA en los partidos, ante los partidos de Colombia y gana electrodomésticos previos con la ESA. Es sencillo, muy sencillo. Usted hace clic o entra a la página esa.com.co, hace clic en el pantallazo que habla del concurso y actualiza los datos. Entre las personas que actualizan los datos estaremos obsequiando, regalando electrodomésticos a través de nuestro aliado estratégico Hogar con Ultrasam. Así que actualiza tus datos y gana con la ESA. A continuación vamos a unos servitos de Copa. Cápsulas informativas de la Copa América aquí en Góron Noticias. Continúan las críticas para Argentina tras su debut ante Colombia. En esta oportunidad, el que cuestionó con palabras fuertes fue Diego Armando Maradona, quien arremetió severamente contra el momento actual del albiceleste. Y hay un prestigio que lo construimos a patadas, a trompadas. ¿Se acuerdan? Cuando salimos todos de Perú, que nos rompieron todos los micros. ¿Qué quedó todo eso? ¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, la concha de tu madre. Miles de aficionados acompañan a la Selección Colombia en Brasil, la gran mayoría, como es obvio, para disfrutar la Copa América y animar a su equipo en paz y alegría. Pero infortunadamente, hechos como estos vuelven a reeditar lo sucedido en el Mundial de 2014, donde unos pocos empañan el buen nombre del país con su mal comportamiento. Cada nueva edición, la Copa América va aumentando los premios a los mejores. Para esta oportunidad, se incrementaron en un 27% con respecto a la última edición. En primera instancia, y sin importar el resultado, cada seleccionado se lleva 4 millones de dólares. Más adelante, se otorgan 2 millones por pasar a cuartos de final. El que clasifique en cuarto lugar tendrá 3 millones de dólares. El tercero 4 millones, el segundo 5 y el campeón se llevará a una jugosa bolsa de 7.5 millones de dólares. Mi estimado Luis Gabriel Coco Gómez, ha sido toda la información de Copa América aquí desde esta avenida oceánica en Salvador Bahía, que mañana tendrá fútbol con Brasil-Venezuela. Ha sido con muchísimo gusto Fernando Costa Zacosta de la Cor Colombia. Usted sigue con más información deportiva en los estudios de Florida Blanca Santander. Coco, por favor, desde estudios, que esté muy bien. Gracias por ver el video.